Existe una hora en concreto para tomar el colágeno, para que éste nos dé mayores beneficios. Esta, junto con otras preguntas como, por ejemplo, cuánto colágeno debemos tomar y cómo debemos tomarlo para maximizar los beneficios de este producto, es algo que te voy a explicar en este vídeo. ¿Qué es el colágeno? A partir de los 45-50 años, algún tipo de suplemento de colágeno, de manera que el envejecimiento de nuestra piel, la aparición de arrugas, etc., no sea tan evidente. Y empezamos, cuando hablamos de tomar colágeno, planteándonos el eterno dilema de las tres Cs. ¿Cuándo tomarlo? ¿Cómo tomarlo? ¿Y cuánto tomar? Es decir, dosis, cantidades, momentos y demás de tomar este producto. A la primera de ellas, es decir, cómo tomar el colágeno, qué tipo de suplemento es aquel que mejor nos va a sentar, sin duda alguna, tenéis que plantearos siempre el conseguir colágeno hidrolizado. Esta es la mejor forma. No hagáis caso, además, hoy en día, mayoritariamente, casi todos los suplementos son a base de colágeno hidrolizado, es decir, colágeno dividido en pequeñas subunidades, de manera que es mucho más fácil de asimilar por nuestro organismo y, por lo tanto, mucho más eficaz a la hora de conseguir los beneficios a nivel de, lo que os he dicho, a desaparición de arrugas, mejora de la elasticidad de la piel, etc., etc. Para tomarlo, pues, oye, tan sencillo como coger la preparación, la concentración del producto que os estéis tomando, ojo que sea siempre de colágeno hidrolizado, y diluirlo en agua. Esto es, básicamente, el único secreto. ¿Qué cantidad de colágeno vas a necesitar? ¿Cuánto colágeno es preciso que tomes? Porque, cuidado, el colágeno, no te pienses que es un producto 100% inocuo. Vamos a ver, es muy, muy seguro, pero, como todo en esta vida, tiene también sus riesgos si nos pasamos. De hecho, al final de este vídeo os enlazaremos con otro, explicándoos un poco las contraindicaciones y efectos secundarios que puede tener el excedernos de la dosis. Pero, de forma referencial, si queréis decirlo así, es decir, de media, la recomendación es que toméis diariamente unos 10 gramos de colágeno. Esto es como todo. Hay personas, en el caso de los hombres, que necesitaremos un poco más, podemos irnos quizás a los 11, 12 gramos, y en el caso de la mujer, un poquito menos, 9, 8. Esto, de cualquier manera, viene siempre en todos los fabricantes de suplementos que hemos comprobado y referenciado en el etiquetado. Pero, de referencia, es esa cantidad. Si te pasas, que te pasas en vez de 10, te tomas 15, no va a pasar nada. Esos efectos contraindicados que te ponemos al final del vídeo son cuando te has pasado, pero cantidades de verdad francamente elevadas, porque puede afectar a ciertos órganos internos que no es para nada recomendable que en determinadas personas que puedan tener algún tipo de patología se exceda esa dosis. Pero, de forma normal, como te digo, no vas a tener ningún problema. ¿Durante cuánto tiempo hay que tomar el colágeno? Pues no hay una limitación en cuanto al tiempo, de hecho, es básicamente, aunque es un suplemento, también es prácticamente un alimento. Es decir, no es aquello, respetando esa cantidad que te he comentado antes de los 10 gramos diarios, algo que digas que tienes que hacer algún tipo de descanso en cuanto a su aplicación y demás. Para nada. Puedes tomarlo de forma continuada. Y, de hecho, es una recomendación para personas que, pues, con la edad tenemos un poquito más de problemas articulares, un poquito más de problemas de que nos duelen los huesos, de que nuestra piel se hace un poquito más flácida, etcétera, etcétera. No hay limitación. ¿Y en cuanto a qué hora del día tomarlo para maximizar el efecto? Pues lo importante no es en sí la hora. No te voy a decir que hay que tomárselo por la noche justo antes de irse a dormir o tomárselo por la mañana a primera hora nada más despertarse. Lo que sí que es muy, muy importante para maximizar el efecto es que lo tomes siempre a la misma hora. Que decidas tú la hora. Yo, personalmente, opino que es lo más indicado tomarlo por la mañana porque tienes esa reserva de proteína, de colágeno, básicamente, que también te sirve como fuente de alimento para, oye, saciarte un poco más y demás. Pero a nivel de su eficacia no hay diferencia. Lo que sí que es importantísimo y, además, es algo que te ayuda a acordarte de que te lo tienes que tomar es, básicamente, repetir siempre la toma justo en el mismo momento. Y, como te decía aquí arriba, te explico las contraindicaciones de efectos secundarios que puede tener el exceso de tomar este suplemento. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en la siguiente. ¡Chao!